Hola a todos, ya estamos en un nuevo capitulo de Rosita Fresita Isla del Helado Bueno, pues ya habíamos concluido los secretos de Pokémon Trasol Ultraluna Ahora vamos a aprovechar a terminar Rosita Fresita Isla del Helado también Nos faltan dos rondas de frambuesita naranjita, Dulce Lemon y Rosita Fresita, nos faltan una Así que bueno, vamos a continuar con... Volcán frambucélvico Con frambuesita Si tan solo... Si hubiera dejado de grabar, pues bueno Hubiera continuado con mi... O sea, hubiera... Si hubiera empezado antes de grabar, hubiera cerrado yo la puerta de mi closet Pero bueno ¿Qué sabor quiero llevar? Y lo bueno es que mi tableta ya no está dando problemas, eh chicos y chicas Es la bonoteticia, porque la anterior vez que hicimos a Dulce Lemon Hubo mucho lag en serio Vale, nueces de la India Vale, los dos quieren helado Nueces de la India Confetti comestible Y las estrellitas de dulce Vale, usted quiere un yogurt de mango Con kiwi y nueces de la India Vale Vale, este quiere yogurt de kiwi Y espero que no pida el otro de mango Más le vale, eh Vale, helado de ferrero Y helado de... Chicle De chicle, ¿no? Vale, kiwi ¿Qué no puede esperarse, señor? Estoy atendiendo a la... Primero a la persona del mango Del kiwi Ahora te toca a ti, eh Aprende a ser paciente Ándale Eh Un cliente especial Ah, ya sé quién es Es una de mis tres y mejores amigas Ah, quería de mango Mango con nueces de la India Y mango fruta De fruta ¿Qué ha hecho esto? En fin Y desperdiciendo yogurt en el bote de basura Entonces, bueno Vamos a continuar A ver si es que esta semana Ya puedo traerle Luego Jurassic World Porque estoy teniendo un poco de problemas A ver si puedo traer esta semana Luego Jurassic World No lo sé Pero en fin Vamos a mejorar el vehículo de frambuesita ¿Eso sí que es un dulce paseo? ¿Sef? Más bien en vez de dulce Es... Fresifantástico Diría yo Bueno, yo puedo poner aquí Los dos yogurts de diferentes sabores No me importa si me equivoco En el orden del helado Este... Beso de ángel Podría ser Ah, no Piñón El beso de ángel Es la de... Es la de... Dulce de limón Sí, la de beso de ángel Es la de dulce de limón Y este es de piñón 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 Piñón